Música 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 la mujer no la no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 No se le han Minuto y los sepirkos Ni te lo yئen Meeta me avisa Yo no voy a un tramo Ni te lo que hice No tienes ni en si, no teo la la ni Es que te llamo un dogma Y a mí al día Eta batería, le era batería Nosotros no pones Yo soy cagartí Yo soy cagartí Yo soy cagartí Mingo y ya me dan kakakati Mingo y ya me dan kakakati Ni pion le tena kakakati Baby, chika kala, ni ta jia, su ra, kuku kima sha La lona ya san nagu, son pika peta ma Ta mama ho, so la la, gong la la, chima la La lona ya san nagu, chika kakati ni Ta ta loma kak, si te pion le ten Niye mien lo, niya, sui ma ati niye Na gu nin pion bia de kaniye chiyin Nya san nagu, ma te bu la la ni Si te jau ni pion ha gu nyan nyan ni Eta batari, le eta batari Namle, bu surprise, tiba nari Mingo y ya me dan kakakati 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 Si te jau ni pion ha gu nyan nyan ni Eta batari, le eta batari Namle, bu surprise, tiba nari Mingo y ya me dan kakakati Menguía, mencha un cacati Menguía, mencha un cacati Menguía, mencha un cacati Ni piúne tenga cacati Menguía, mencha un cacati Menguía, mencha un cacati Menguía, mencha un cacati Si la te la cobi, si la me quedé Tu pensé a vivirla No sé si púmlo Sasi en la chen gong toarele Pim ho te cuéra Tien de miado a jangalé Pia gulia Si yo lo yo, si chico más choc Súmí te atuá Te chen chen y en algo bien Ché mangá tí de ñarra Y me paya, me suelta una vez A tú si me voy a ligo Seguyen de ronga y me calé no toaké Cheney en fremén Guaú, cháu neong que le le gong más Me chen y tú a mi la piel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!